¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de compras y estas compras las hice en una página de internet de Instagram para ser más exactas y la verdad es que es la segunda vez que compro en este año porque el año pasado ya había comprado ahí mismo no solamente en línea sino que más bien había como ido a la tienda física del centro ellos tienen tienda en Instagram y hacen envíos a toda la república y también tienen su tienda física en el centro de la Ciudad de México les voy a dejar los datos aquí abajito en la caja de descripción para que ustedes chequen por si les interesa algún producto y gustan ir o checar la página de Instagram y mejor hacer el pedido y estoy hablando de la página de Makeup Paradise esta página que hace unas semanas tuvo su primer aniversario de tienda física y bueno quiero decirles que no pude asistir a ese evento de hecho yo me comuniqué con Jacqueline, la encargada de la tienda porque yo había quedado formalmente de asistir entonces no pude ir porque en ese día mi novio trabajó y era el que me iba a llevar entonces primero me dijo si voy a llegar y luego llegó ya como a las 8 de la noche pero yo le avisé pues con tiempo a la chica que probablemente no iba a asistir quise comprar unas cosas que acaban de salir y lo mismo, o sea yo a pesar de que he querido ir no he podido porque tengo mucho trabajo ahorita estamos pasando en casa una situación un tanto complicada de hospital y esas situaciones entonces simplemente no tengo tiempo por todas las actividades y ahorita menos entonces le pedí por favor que me lo mandara y le hice el depósito en Oxxo que está súper fácil eso es súper padre porque no tienes que preocuparte ni de ir al banco en un Oxxo lo puedes hacer rápido y lo que más me gusta de todo es que el envío tiene un precio de 150 pero te llega al siguiente día o sea por ejemplo esto yo lo pagué yo lo pagué el domingo, el lunes me lo envió y hoy está en mi casa como a las 4 de la tarde más o menos entonces lo vamos a abrir ahorita no lo he abierto, no tiene mucho que llegue y entonces dije de una vez lo voy a checar entonces pues vamos a abrirlo porque aquí tengo unas tijeras la verdad es que me gusta porque maneja varias marcas que son muy accesibles y la calidad es muy buena el envío fue creo que por esta feta sí, es de esta feta aquí de hecho hasta viene el papel de esta feta con unos papeles y luego una cinta y así como que muchos métodos de seguridad espérate, no se robe nada y viene... ay, es que de verdad vamos con las tijeras vamos con las tijeras y la tenemos y no llevamos ninguna prisa pero es que las chicas que han hecho compras por internet me entenderán así como que esas ansías que tienes ya casi abrió por completo ya no la pienso abrir más y viene con su papel burbuja esto lo hago porque igual algunas chicas como que a veces tienen dudas de qué tal vienen empacados las cosas que me mandan y sinceramente hasta el momento yo no he tenido problemas de que lleguen rotas las cosas o el producto como tal que llegue mal no, sí he tenido la opción de que a veces llegan un poquito maltratados los empaques pero eso no interfiere con el producto y bueno, viene esto aquí y este... bueno, la tienda se llama Make Up Paradise aquí está la notita vienen las cosas que yo compré entonces las voy a abrir porque... estos papeles me encantan porque me gusta mucho tronarlos y bueno, pues vienen las cositas que compré de la marca de Beauty Creations salió la esta... ¿cómo se llama? como línea de Cali son varias cosas que se llaman Cali y aparte este... está el mini brow de Beauty Creations entonces dije yo no les voy a comprar todo porque aparte de que es muy económico este... pues eso de estar consiguiendo una cosa ahorita luego otra al rato y así como que no es lo mío entonces decidí mejor comprar todo y voy a comenzar con esto que es el mini brow kit de Beauty Creations la verdad es que el empaque me gusta demasiado vamos a empezar a abrirlo y este... aquí está entonces viene como que en un empaque de metal y dice mini brow kit y viene esto trae su espejito y trae también unas sombritas dependiendo del tono que tú tienes de ceja eso de repente fue un problema porque dije ¿y cómo voy a saber cuál me mandó? pero realmente no tiene los tres tonos entonces está bien porque de repente si pides uno oscuro y te queda más oscuro si pides uno claro y no se te nota o sea, es como un rollo también vienen ya de plano los tres las tres sombras y también vienen como que dos sombritas iluminadoras para aquí abajito de la ceja y viene un saca cejas una brochita para aplicar el producto de cejas y finalmente viene un cepillito como para quitar excesos y que se vea el acabado más natural entonces está muy bonito la verdad es que el empaque los empaques de Beauty Creations ustedes ya lo saben pero me gustan muchísimo y bueno la segunda cosa que les voy a mostrar es esto que no es de lo de Kali sino que es esta es Eyeshadow Palette Hot Fire de Beauty Creations y este viene de esta manera aquí está el papelito que la envuelve me gusta mucho de esto también que traen así como que sus empaques de protección y aparte trae la paleta y viene lo mismo con su espejo y vienen las y vienen las sombras que son doce sombras se supone que esta es un dupe eso es lo que dicen de la Naked ay no la verdad es que les mentiría si les digo como se llama pero de esta paleta que les voy a poner aquí en la pantalla sinceramente no lo sé porque esa no la tengo no me llamó la atención comprarla bueno sí me llamó la atención pero no demasiado entonces ahora que salió esta dije ah pues me gusta se ve bonita y también estuvo muy económica creo que ninguno me costó más de 130 pesos eso está muy bien y entonces por eso les digo que deberían de checar la página para ver todos los productos que tienen y aprovechar de una vez de comprar varias cosas y porque la vez pasada yo lo que compré fueron las bases de LA Girl y también me salieron en 120 esas súper baratas entonces a mí me gusta la base y si sí pues ya compraré las paletas y la base y aquí tengo la siguiente paletita que esta ya es de Cali Glow esta es la de iluminadores y el empaque está súper bonito muy ad hoc la temporada de verano y todo eso entonces es un empaque rosa como con palmeras la verdad es que me encanta muchísimo el contraste de colores que hicieron con este empaque y el degradado de rosa se ve muy bien lo mismo traen su ¿cómo se llama? Ush su este plastiquito que yo nada más los abro y ya los desecho y aquí están los tonos trae igual su espejo y los tres tonos el primero se llama Malibu el segundo se llama Santa Mónica y luego está Manhattan Beach les voy a dejar unos close up en la pantalla de las de los productos ya con el swatch porque ahorita terminando de grabar voy a tomar las fotos ya saben entonces ya después les pongo en la pantalla los swatch de cómo pigmentan los productos y posteriormente sigue esta paleta que se llama Cali Chic que esta también es así como estilo playa mar paz lo más hermoso que te puedo pasar en la vida y este bueno trae como un amanecer el sol ahí con las palmeras y el empaque es en degradado de naranja hacia azul y viene lo mismo aquí para que el empaque como tal de la paleta no se maltrate de donde lo tengas y lo mismo pues trae su laminita de plástico su espejo y estas se parecen a las de Baudure Shadows uy ¿dónde estás? que son estas de hecho el empaque de hecho el empaque muy similar si no es que igual creo que sí es igual hasta de tamaño y todo y bueno en este caso pues son obviamente como el mismo empaque nos lo muestra son puros tonos cálidos la verdad es que se ve súper bonita de hecho esta sombra es un como color oro está súper bonito me encanta y pues obviamente la voy a estar probando para ver qué tal ustedes cuéntenme yo la verdad es que estaba pensando dije me quiero desmaquillar ya para probar una pero la verdad es que ahorita ni ganas me van de maquillarme ni tiempo tampoco y bueno por último está esta que es la Cali Set que está a diferencia de la de la Cali Chic esta como que muestra ya el atardecer los colores también me encantan de hecho me gustaron más las rosas que la naranja y esta era yo no estaba segura de comprar todas al principio pero dije la que tengo que comprar es Cali Set porque me encantaron los tonos me encanta todo ustedes saben que mi color favorito es el rosa y este y este no solamente la paleta es rosa sino también las sombras o sea están súper bonitas me llaman muchísimo la atención y yo siento que obviamente esta es la que voy a estar utilizando más entonces este por ejemplo este tono Martini está súper hermoso entonces si ustedes quieren más en específico algún pues algún video de probando alguna paleta en específico déjenmelo porque yo si la quiero si lo quiero grabar pero obviamente pues mejor vamos por orden de de preferencia en cuanto ustedes digan la que más les llama la atención mejor platíquenme y de ese producto hacemos la el video y el tutorial entonces pues sí chicas estas fueron las compras que hice fueron poquitas pues nada más fueron las 5 paletas que salieron pero este pues obviamente ya saben que ahorita estuve con la de las promociones de Walmart y todo eso entonces por eso tampoco me urgía otra cosa y bueno pues como les digo les voy a dejar toda la información junto con los precios si no se los dejé en la pantalla aquí abajo en la caja de información para que vayan y revisen la página de Instagram de la tienda que les digo y los productos en particular la disponibilidad y todo eso de hecho me parece que hizo preventa o sea antes de que le llegaron los productos ya había vendido una cierta cantidad entonces está súper padre porque son así como las primeras personas que reciben los productos y bueno pues eso ha sido todo por el video de hoy ya saben que cualquier duda comentario pues lo respondo aquí abajo también en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video bye